CALI para calderos caleros para arriba el control de la calle CALI 8 estén a los foques metiendo manos rompiendo el chamaquito en todos los barrios el nuevo fenómeno y pido un aplauso Cali 8 está en vivo no te puedes quejar si no te pega después de este retiro ni Rau Alejandro la cabina de los Fokers Rau Rau no señores Cali 8 hay un bobo aquí está Cali Cali 8 gracias por la invitación primeramente en verdad y por el intro señores miren Cali 8 les invito a todos a entrar a Jutsu y poner Cali 8 y con Cali 8 se van a encontrar una riqueza cultural urbana muy diferente a lo que se está haciendo él tiene un estilo de música es un en vivo loco no me haga eso please es un estilo ok porque tú sabes es un estilo de música eh danzor mezclado como con la calle con el rap o sea una fusión bien bonita bien interesante bien diferente y señores lo diferente se destaca y por eso es que Cali ahora mismo en la calle está cogiendo mucho su música a esto le sumamos la originalidad totalmente te felicitamos mi hermano de verdad gracias gracias de donde tú eres bro de Herrera Buenos Aires de Herrera buenos aires de Herrera buenos aires de Herrera ok influencia de Cali 8 influencia si o sea que artista que artista que artista que te motivó Cali coge confianza coge confianza hermano como intención como se escribe como se escribe lo digo Sean Paul Sean Paul y el mío mucho mucho ponente mucho como quien el nombre de Cali hay mucho mucho todo cuánto tiempo tienes mi amor en la música y cómo comienzas yo tengo haciendo frital mucho mucho tiempo haciendo fritales pero de soltar música en YouTube yo tengo 5 meses para acá y en qué momento que tú te das cuenta que está bien la cosa en la calle la picante que está bien la cosa en la calle cuando uno sale todo el mundo el Cali la bola negra Cali la cartiele choque choque clan de ti no pile temas pegados par de temas ya como hacía porque hacía una especie de introducción en función de de lo que ha llamado la atención de ti esas fusiones que la gente identifica que tú dices por ahí es claro Cali Bow yo le digo a la gente ya es Cali Bow ya no es ni Rani Den Bow es un dancer que eso es como algo es un rapeo que se baila tú me entiendes un rapeo que le gustan los tigres pero tú lo identificas como Cali Bow Cali Bow o sea como un cabeceo pero tiene un es como si fuera un rap pero él lo monta en un danzo exacto para que los tigres los tigres lo cabecean y las mujeres mueven la chapa y la vaina la vaina si porque si no hay cabeceo no hay movimiento no claro pero que cabeceo nada más te voy a respetar eso de quererle poner un nombre Cali Bow a un ritmo musical que tú estás creando creando pero para mí una de las mayores de los mayores errores de Alajaza es decir que hizo Mambuí como es Mambuí si Mambuí Mambuí Alajaza que es lo que tú haces Mambuí y la gente así te hace merengue si esto hace danzo con el tigeraje del rap exacto yo le digo así yo le digo así yo le digo así porque se le ha puesto difícil a los tigres o ponle dance rap por ejemplo no 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 eso en verdad no fui yo se lo pusieron los tigres en la calle si por los tigres que se dejen el coro el coro el calipo que tú estás haciendo claro los tigres que tú estás salando porque es una vaina nueva no hay vaina así casi si novedosa como te llega eso a la idea de esto con esto eso mismo de no es una vaina igual porque es ra ra de Mambu de Mambu es algo como que sea tú me entiendes algo diferente es una diferencia pero antes hacías puro rap empezaste claro rap porque uno en verdad lo que rapea ¿qué te hizo entonces moverte para el dancehall? eso exacto no nada más pone los tigres a cabecilla también pone a la mujer a mover la vaina pero con el rapeo que le llega a todo el mundo ¿tú me entiendes? ¿tiene su mensaje dentro del dancehall? ¿tiene su swing? ¿un mensaje que le llega a la juventud? que tú dices le dio la madre en verdad no tiene un mensaje de que es una vaina positiva real en verdad no tiene algo más o menos son vivencias claro vivencias de verdad porque no la real mira Cali8 cuenta con 34.300 suscriptores denle para su youtube suscríbanse aquí me estoy suscribiendo él tiene tres videos su primer video fue hace seis meses cuenta con casi medio millón de visitas luego tres meses después lanza la canción La Cartiel La Cartiele eso es como los lentecitos ¿verdad? tiene 1.4 millones de visitas y su última canción Choque Choque tiene 331 mil visitas yo siento como que tú te ayudas no es que está de piga te simpatiza ahí va algo como que hay una química ahorita 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 en el carro pacha ponga Cali8 usted se lo va a gozar Cali la colaboración musical entonces con artistas es importante ya establecido ¿cómo se está trabajando eso? estamos trabajando vienen un par de colaboraciones tengo una colaboración con John Gatillo Denbow que viene para la calle vienen para el tema duro viene una colaboración con Marta Heredia también una vaina ¿tú no tienes influencia de artista dominicano? artista dominicano claro porque uno en verdad ha crecido oyendo el radio todo el mundo ¿tú entiendes? el lápiz consciente una influencia es una influencia también es una influencia también o sea al nivel de lo que es música del sentido que ellos llevan de lo que ellos llevan de la calle de la calle ¿tú me entiendes? porque uno viene de la calle en verdad ¿y qué edad tú tienes? es 21 años claro muchachito claro ¿estudiabas o algo así? ¿estudiabas o estudias? yo estudiaba claro ahora mismo tú estás dedicado por completo tu modo vivendi es de hacer esa música y tus ingresos todo nace de ahí exacto claro porque la música el flow que me sacó de la calle ¿tú entiendes? ¿vives con tu mamá o tu papá o ya tienes independencia? solo yo viví muchos años solo cuando tú dices que te sacó de la calle ¿a qué te refieres? yo viví de los 14 años solo ¿tú entiendes? ¿de los 14 años solo? sí mi diligencia yo mismo ¿y dónde tú vivías? claro Herrera Buenos Aires Herrera el momento que más te ha marcado a ti tú viviendo solo desde los 14 años porque uno manganzón y ahora con 60 que vi con la familia es increíble con mamá y los papás yo mamá es verdad hubo en Estados Unidos la familia que mandó una carta a las autoridades que no aguantaban ya con 57 años no quería ir a la casa mantenido es verdad que hay muchos de esos que están en eso ¿está viva tu mamá y tu papá? claro claro ¿y por qué desde los 14 en la calle? no por uno mismo no por cosas así sino la el 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 formato de uno viví su día a día así no era adecuado o sea tuviste una etapa de sacatar a esa edad claro ¿de sacatate? claro pero en verdad gracias a Dios de música ya es lo importante ¿en qué momento encuentra la musa de la música? la musa de la música que me dio para ponerme una música real de verdad yo en verdad en un proceso que estaba avaliado y de todo ¿tú me entiendes? ¿avaliado? sí ahí en verdad fue que pude en verdad ahí fue que nada más tuve un tiempo de estar tranquilo así de pensar ¿qué voy a hacer con la vida? ¿dónde fue el disparo? en el estómago ¿y por qué? ¿qué hiciste? no 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 ¿tú sabes? claro ahí fue que ya en reflexión me puse en reflexión a ver qué voy a hacer con la vida y música y tú ya estabas muy en peligro gracias papá a Dios muy en peligro te viste claro que sí delicado delicado muy delicado claro porque me vi con sensibilidad que te había vencido de la pared de día y de todo ¿tú me entiendes? entonces tú dijiste ahí me voy a poner para la música hay que hacer otra cosa en verdad tengo que darle banda a la loquera y de todo ¿tú me entiendes? y gracias papá a Dios ese fue el norte que mandó porque no hay algo tan malo que no tengan algo bueno porque eso malo desgraciadamente te llevó a cambiar esa actitud de vida que tú tenías anteriormente exacto y demuestra una vez más que la música señores salva vidas exacto mucha gente cuestiona mucha gente trata de descalificar la música urbana mucha gente trata de decir que la música urbana promueve antivalores que lo peor que puede lo peor que puede un joven consumir a nivel musical pero vamos a la música y historia como la de Cali 8 de que se refugia yo voy más allá Santiago hay gente hay personas que por ejemplo ven un nuevo talento que se asoma hacia uno con una canción y hay personas que aquero sean así en ese término pero todo el mundo quiere grabar de un bobo o todo el mundo quiere ser artista ahora pero fíjate como tú acabas de decir que este muchacho por ejemplo reconoció un momento determinado que tenía que dejar atrás lo que hacía y la música fue inspiración para su cambio de vida la gran motivación de seguir hacia adelante hoy salió un estudio muy interesante que la música urbana tiende a despertar más las neuronas para la inteligencia que la música clásica que muchas veces de que uno se refugia en los clásicos en los jazz para que las neuronas y en la inteligencia porque te despierte el pum pa y eso motiva y de que manera el gran sueño para ti en este momento que te pase por la cabeza así rápidamente cuál es el gran sueño mío con bellaco por miami tú me entiendes claro porque eso viene en verdad porque eso está en los proyectos porque a papá dios se le ora siempre sin bajarle tú me entiendes por eso porque todo en verdad no es que ese dios es la bendición de papá dios que está llegando porque uno da pila de rodillas siempre de verdad y de los muchachos que tiene mucha fe en dios claro demasiado de los muchachos del patio con quien te gustaría grabar rápidamente cercano o sea con quien con un rochi con quien que te gustaría tener un acercamiento y grabar de aquí dominicano con cualquier artita en verdad de aquí tú me entiendes el que te dé la oportunidad exacto exacto por uno que está abierto en verdad para cualquier artita claro una cosa que garantiza de que si tú en la música dios no lo quiera no llega a alcanzar el éxito pleno y rotundo tú vuelvas a la calle no en verdad yo no vuelvo a la calle ya real porque ya como te explico porque tú tienes un compromiso ya exacto contigo y con tu fanático mira yo no lo conocía lo conocía ahora a sinceridad o sea de manera personal y psicológicamente me di cuenta que si él logra la meta en la música él no vuelve detrás tú te das cuenta psicológicamente en el semblante de la persona cuando habla la verdad hay un cambio de un nuevo no en verdad en verdad tú sabes cuál es el cambio mayor que mi mamá duerme todo lo di de todo eso me tiene contentísimo la vieja está tranquila claro me tiene contentísimo y de todo tú me entiendes porque no es lo mismo currucao currucurru también tocó esa parte sensible de las madres que eso me llena mucho de satisfacción no porque al fin en verdad tú puedes tener mil amigos noviecitas de todo lo que sea y cuando tú en verdad te ves en los procesos delicados nada más una cosa manejo veo un amigo aquí con un telante serio easy feel easy feel entiendes es el de la cámara tú me entiendes esa es la persona que en verdad puso a uno en la vaina de verdad como te estoy explicando la locaria y la vaina el loco oye menor tú la tienes la vaina vamos a hacer un tema vamos a hacer un video de esa vaina en verdad ¿quién invierte en ti o tiene otra persona que invierte en ti? nosotros mismos nosotros mismos somos un equipo entiendes él easy feel bellaco nosotros nosotros mismos somos el equipo es que solo es duro llegar todos necesitamos un mes somos más es más fácil empujar el carro entre 3 y 4 y 5 tres canciones en 6 meses tú estás on fire está caliente en la calle bien pegado viene más música así claro viene una música que se llama playboy se llama playboy el proyecto no un playboy dice no pueden decir que no soy si yo lo que soy un playboy nueve no ronque que te le doy mi artista es una película la piso en dobleación con los juguetes al aire me encanta la diversión me depuraste en un canal con la pesa y el tablón capeándome par de gramos y yo vaqueándote el chapón los tenis tan peluchada y está mojado el callejón para que te performe que el menor se vive la de actor él siempre anda bonito aunque lo busque en un motor o a plena doce del día con una funda en el sol lo curso en mi currículo joseo y troteador ahora soy altita y se burlan para disfracer el dolor las choriques son blancas están fundidas con mi color bajame el cipele triple en la playa bajo el sol te preño de trillizos y te hago la de stone call estamos eyaculando chicas en los baños de los malls ese entra en mi castálogo ese ese me debe su carrera hay que hagaselo tiernecito y ahora ahorita se pegan y quien no le coja el teléfono porque sale malo cada vez que te entra el demonio acuérdate del tiro de la silla de ruedas si porque no es loco muchas muchachitas muchos selfies y se disparan se le olvida el tiro y se le olvida la silla de ruedas porque salen malos salen malos ahora es que están tiernecitos para que lo ayuden cuando tu vas a poner cuando tu vas a poner cuando tu vas a poner fílmalo ya ya positiva la entrevista fílmalo fílmalo ya cuando tu vas a poner para su carrera de entrada 10 mil dólares para que te busque un carrito y resuelva ok firmado por 20 años como se llama por 20 años pachapro y hasta para ir al baño tiene que pedirme permiso sale malo sus redes sociales y su canal de youtube es tuyo todo es mío la perversa firmó eso y después se arrepintió has recibido ofertas tu de compañías y personas particulares si en verdad si pero como yo veo el proyecto que se está dando orgánicamente porque es un proyecto es un proyecto que no se le ha invertido nunca un peso ni nada ni una publicidad ni nada pero no llega un momento en que el orgánico no no claro claro para que esté claro ahora ahora hay un tope hay un tope claro claro yo estoy diciendo hasta el momento hasta el momento tú entiendes porque todo es hasta donde uno se puede arropar que uno se arropa tú me entiendes a veces hasta una canción que tú pegues pegado dos canciones exacto la tercera canción hay que trabajar al lugar hay tigres brutos en este país miren esta historia el tema viene cualquiera x tema coge 5 millones de billones en una semana orgánico porque la gente le dio pa' ellos en vez de agarrar y agarrar vende una casa y metele todos los cuartos pa' que eso eso orgánico ya se vuelva rompa se sientan y que no y eso se pegó no sé si tú me entiendes no entiendo claro se llama publicidad al revés eso pasa muy a menudo publicidad al revés tu gran sueño brother real mi gran sueño si tu gran sueño uno tiene un sueño siempre claro uno siempre tiene un sueño en verdad pero mi gran sueño en verdad yo o sea mi gran sueño yo salí yo salí de la calle convertirme en alguien tú me entiendes ese alguien de ejemplo da un ejemplo tú me entiendes y lo estamos haciendo pero es verme proyectado más o sea verme proyectado mejor el sueño en verdad ok ¿cómo controlas tú el mujereo ahora? no porque en verdad yo no tengo mujer ni nada si pero mucho peor todavía esos DM vuelan es Herrera me imagino que un desfile de mujer en Herrera uno chile en escritura en verdad porque uno tiene mujeres que es leviano uno no sabe es leviano uno tiene que dime si pero ahora el choriceo el choriceo está controlado está controlado está controlado está controlado a la mujer le gusta el poder y la fama el éxito está controlado que eso va a llegar tiene que estar preparado para eso bueno mentalmente controlarse el 5 contra 1 manejarlo en el baño y de esto ya sale ya como cuando tú comes tú tienes mucha hambre come come y te pueden brindar la vecina no que ya yo comí entonces tú vienes en un bañito uno vea que el 5 contra 1 y sale ya usted comienza a controlar 5 contra 1 el 5 contra 1 ¿quién entendió? yo entendí 5 contra 1 todos lo entendimos menos tú 5 contra 1 y tan lúcido que estás tú hoy 5 contra 1 vengo de pelear con todo por acuerdo a mi me gusta que pelee ¿y tú viviste eso? no yo lo he vivido lo he puesto en práctica peleado con la mujer de la cama no quiero ni verla baño 5 contra 1 llego y ni la miro porque ya estoy satisfecho porque tú tienes que controlarte mentalmente llega un momento que tú tienes que jugar con la propia mente la batalla de la mente ¿cuál ha sido tu batalla más grande de la mente? voy a una pregunta que es una estrella yo soy lo mejor que tiene esta plataforma yo debería hacer gol yo le quedo grande a los fokers radio show cállate que estoy hablando no me detengo no me bote otra vez tu batalla mental más grande ¿cuál es? uno la había querido matar ¿por qué no frenaron un tiempo atrás? ahora que uno altita lo quiere entregar es un boberto de verdad por lecho no frenar felicidad o en Villacolino unos altos de trotea ay tú me entiendes que la muchachita que él troteaba antes no le hacían caso espérate es un tiguerazo tipo inteligente y ahora que viene no 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 espérate se está cotizando es un boberto de verdad es un boberto de verdad por lecho uno frenar felicidad o en Villacolino unos altos de trotea ay eso es un destacamento ay es un bobo la calle que te inspira a ti 100% si en verdad si porque todo es lo que uno rapea y es romántico entonces tú no te enamoras no hay nada romántico claro mira Jessica un ejemplo ella cosita romántica pero mira Jessica oh es una venita que yo le digo oye chori es que yo soy la nota que te baja y sube si el loco te choca dime que me ama mamá esa bomecita y Pile Valle en verdad ay 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 moquitero, hicimos moquitero para que sufra. A ver si es verdad que el amor. Entonces, cuando tú la pases tres meses, ahí en la parte ya traes la piecetita. Y tú dices tres meses que lo vayas a sacar, que no tiene con qué pagar. ¡Ay, tú promete! Y le dices, pasate la prueba. Es verdad que me ama. ¡Eres mía! Dígalo en todas las plataformas, suscríos en YouTube. Cali. Sí, compañero, por la oportunidad. Así que cuando usted vuelva para acá, usted va a ser más superestrella toda vez. Brother, gracias, bendiciones. ¡Cali! ¡Besos, compañero!